Estamos en un momento de música en donde creo que falta eso, falta esa pasión, falta este mensaje positivo. ¿Y por qué vivir pasionalmente? Porque no sabemos sobre todo en estos tiempos cuánto tiempo tenemos en esta tierra. Lo descubrí, lo descubrí y ella es una reina. Ella tiene casi 50 años de carrera, más de 35 álbumes. Es una mujer extraordinaria con una voz, ¡ay, qué difícil! No, 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 no. Bueno, algo que siempre voy a amar es el risotto de mi ciudad. Bueno, como dije, soy muy abierto y mucha gente sabe mucho de mí. Además, he escrito un libro y además donde hablo de mi vida. ¿Has escrito un libro? Cuando tenía 16 años, sí. Mira, yo cuando tenía 14 años a mí me ha pasado algo de muy impactante que una fan me ha mandado un video en donde se estaba cortando el brazo. Hola, mi gente linda. Estoy acompañada de un italiano con corazón latino. Es un joven que canta, baila, compone y además recientemente ha sido escogido por la gran Paloma San Basilio. Y hoy está aquí en la Ciudad del Sol para contarnos todo sobre su último sencillo jardín. Bienvenido, Teo Boque. Me encanta que leen la presentación, me encanta. Ay, gracias. Es lo menos que te mereces porque tú eres un artista integral. Gracias. Y no acabas de sorprendernos. Recientemente estuvimos hablando algo diferente el día con la noche. Y hoy nos traes... Mi alma que puede ser fuerte. Jardín, exacto. Y como siempre tus canciones nos traen un mensaje positivo. Eso es lo más importante para mí. Cada canción deje algo en los corazones de la gente que me escucha. Y Jardín es un comienzo y también un cierre de un capítulo de mi vida, decimos. Porque bueno, ya está terminando 2023, pero al mismo tiempo decimos que salió mi álbum, Tiempo de Ser Fuerte, en mayo. Y ahorita con esta canción ya sé quién soy, ¿sabes? El Tiempo de Ser Fuerte para mí fue un descubrimiento personal. Y ya ahorita creo que he entendido qué quiero comunicar a través de mi música, qué quiero aportar en los corazones de la gente y cuál es mi propósito. Y Jardín habla exactamente de eso. ¿Y qué es lo que has descubierto en ti? Uf, bueno. Lo que has descubierto en mí es que la música es un medio tan importante, emocional, para mandar de verdad mensajes que pueden mejorar el día de una persona, ¿sabes? Y eso creo que es tan importante, porque sobre todo estamos en un momento de música en donde creo que falta eso, falta esa pasión, falta este mensaje positivo. Y Jardín es una canción que habla de un amor, pero un amor verdadero, un amor muy puro, un amor joven, cuando tienes ese fueguita adentro, cuando estás, esas primeras miradas, ¿sabes? Creo que eso es clave para mí, para que la gente pueda sentir de verdad. Algo diferente, voy a retroceder en el tiempo, algo diferente nos platicabas sobre un amor, una joven mexicana en el contexto de la pandemia que culminó. ¿Cómo está en estos momentos el corazón de Teito? Bueno, el corazoncito de Teito en este momento. Es un poco complicado porque como estuve viajando ahorita por nueve meses, desde febrero hasta ahorita, literal, llegué ayer de México, hace dos semanas estaba en España y ahí me quedé por un mes y medio, y antes estaba en Santo Domingo, después en Italia, después en México otra vez. ¿Sabes? Es un momento donde es muy difícil encontrar el tiempo para de verdad dedicarse a alguien y sí soy muy enamorado yo y soy muy enamorado de la música, pero de cada manera en este momento siento que si yo no puedo dar el 100% a una persona y simplemente voy a hacer daño a mí mismo y a esa persona. Entonces decimos que todo el amor que tengo lo pongo en mis canciones. ¡Qué bello! Me quedo con ese mensaje. Jardín, detrás de esta producción está Julio Reyes Copé. Y se grabó en la Florida, o sea, acá en Hoxstead. Cuéntame un poco cómo fue la dinámica, cómo se dio toda esta producción. Y también quiero hacerte una pregunta. En el mes de noviembre damos gracias. ¿Qué le agradecerías tú a Julio Reyes Copé? ¡Uf! 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 Mucho, mucho que pensar en esto, ¿eh? ¡Alora! 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 Bueno, esta canción es muy especial porque, bueno, es una canción que conecta un poco todos, todas esas cosas que yo quería aportar a la música, pero al mismo tiempo con una simplicidad que llega a los corazones de todos. Como es una canción que no es difícil de entender porque todos hemos vivido ese tipo de emoción. Bueno, el maestro Julio Reyes, el gran con todo su team, es el que me propuso el primer demo de esta canción. Y yo dije, wow, ese tiene algo. Entonces le pusimos amor, empezamos a grabar, le pusimos la guitarrita, le pusimos tantas, tantas voces, como tú no sabes cuántas voces tuvimos que grabar para esta canción. Porque si la escuchas bien con los audífonos, sientes que hay como un coro enorme de personas. Ese coro se hace a través de un programa en donde tú haces un acorde y ese cord lo transformas en notas vocales. Entonces, para no hacerlo atrás... ¿Inteligencia artificial? No, 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 se llama vocoder. Pero mucha gente normalmente se hace a través así y lo deja así. Nosotros utilizamos mi voz y grabamos individualmente cada armonía, que era como se repite trece veces en la canción y cada trece armonías tuve que grabar las seis voces y cada voz seis veces. O sea, el nivel de complejidad fue más elevado que lo usual. Yo nunca he tomado tanto tiempo para grabar una canción y fue algo tan especial al mismo tiempo porque fue con un team maravilloso, el maestro Julio Reyes Copelo. Y con él, la gracias más grande que le puedo dar al maestro es que él me hizo entender de verdad lo que yo quiero comunicar a través de la música. Él me hizo entender que de verdad nosotros tenemos una responsabilidad a través de la música, que nosotros podemos cambiar la vida de alguien a través de la música. Y eso para mí es lo más importante. Y él me decía siempre que tenemos que encontrar nuestra visión de la belleza y eso aportarlo y comunicarlo a través de nuestras canciones. ¿A ti qué es belleza? Uf, belleza. Bueno, para mí en este momento creo que algo que sí define lo que soy es pasión. Pero pasión en todo lo que vivo, que sea amor, que sea tristeza, que sea vida, que sea felicidad, que sea cualquier tipo de sentimiento. Y para mí la belleza es vivir la vida al máximo. ¿Y por qué vivir pasionalmente? Porque no sabemos sobre todo en estos tiempos cuánto tiempo tenemos en esta tierra, cuánta vida podemos vivir. Yo esto lo aprendí gracias a mi manager, Andrés Recio, que desafortunadamente por los últimos tres años estuvo combatiendo un cáncer muy grave a los huesos. Y él me decía que no importa lo que estás viviendo, siempre hay esperanza. Siempre hay la posibilidad de dar más y de vivir. Él me decía, no tienes que darte cuenta de que te estás morendo para empezar a vivir. Yo siempre digo que basta estar vivo para poder morir. Así que hay que vivir cada instante de su vida con mucha pasión. Y hablando de esa pasión que tanto te caracteriza, que impregnas en cada una de tus canciones, por eso yo creo que te escogió Paloma Zambasillo. Cuéntame felicidades por eso. Es un gran proyecto. Te he visto compartir el escenario con ella. ¿Qué ha significado colaborar con esta gran, gran, gran artista española? Bueno, es una locura. Es una locura porque de verdad, mira, la razón por qué salió esta canción es porque yo quería salir la canción en el mismo tiempo que saliera mi primer episodio en este programa de televisión, Dúos Increíbles en España. Y justamente salió el martes y la canción salió el jueves. Entonces está ahí, justica, justica. ¿Y qué es esta canción? ¿Qué fue esa experiencia para mí? Una experiencia increíble porque inesperada y también mucho más emocionante de lo que pensaba. Y además yo, como no crecí en un país hispanohablante, yo creo que al comienzo no sabía bien quién era Paloma Zambasillo. No me daba cuenta de la importancia y de todo lo que podía ser eso. De la grandeza. De la grandeza, exactamente. Y bueno, lo descubrí. Lo descubrí y ella es una reina. Ella tiene casi 50 años de carrera, más de 35 álbums. Es una mujer extraordinaria con una voz increíble. Pero yo dije que tú no te quedas atrás con la corta edad que tienes. Ay, gracias. Dijiste que no creciste en un país hispanohablante, pero sé de tu boca, de primera mano, que quien te enseñó fue una peruana. Oh, yes. ¿Qué has sabido de ella? ¿Has tenido contacto con ella? ¿Qué le dirías si la tuvieses enfrente? Bueno, mi tatita, en italiano, niñera se dice tata. Entonces, yo la llamaba tata. Bueno, mi tata, gracias a ellas descubrí muchas cosas. Ella fue una segunda mamá para mí, ¿sabes? Porque mi papá y mi mamá se separaron cuando era muy chiquitito. Entonces, como crecí con una mamá que trabajaba mucho, ella siempre estaba conmigo. Ella me acompañaba a fútbol, ella me acompañaba a natación, ella me acompañaba a la escuela, ella me acompañaba a cantar, me acompañaba ahí. Ella siempre estuvo presente, más de 22 años en nuestra casa. ¡Wow! Sí, y entonces... ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Fue a su ratico, la verdad. Porque nosotros, bueno, dejamos Italia en 2020. 2020, entonces creo 2019 fue la última vez que la vi. ¿Pero mantienes contacto con ella? Bueno, sé, sé, nosotros como siempre estamos ahí presentes en nuestras vidas, claramente. Ya tienes un mundo ahorita y ya tengo 20 años, así que no necesito una niña. No necesitas una tatita. Exacto, no necesito una tatita, pero de cada manera estoy agradecido. ¿Sabes que yo, disculpa que te haya interrumpido, Teo, visualizo ese encuentro en televisión? ¡Oh, cool! ¡Me encanta! Me encantaría poder entrevistarla a ella y a ver qué nos contase ella de ti, de tu infancia. Es que ella vio todo, ella lo vio todo y ella fue mi primer acercamiento al mundo latín. Así que si nos está viendo, la invito a que nos conectemos así sea por Zoom. La virtualidad nos ayuda en estos momentos a conectarnos y a romper estas barreras tan fenomenales. Me encanta, me encanta. Teo, voy a dejar las preguntas elaboradas en un momento y lo que voy a hacer es que te voy a describir situaciones hipotéticas. Hipotéticas, me gusta. Vale. Teo llega a un restaurante, el chef lo quiere sorprender. ¡Oh! ¿Qué es aquello que el chef no tiene que poner en la mesa para poder lograr sorprenderte? ¿Lo que no tiene que poner? Exactamente. Ay, no, es que a mí me gusta comer todo. No, algo que te pone sobre la mesa y te dice, ¡Uf! ¡Uf, eso es increíble! Bueno, a mí, ¡ay, qué difícil! ¡No, no, no, no! Bueno, algo que siempre voy a amar es el risotto de mi ciudad, el risotto a la milanesa. Eso es lo que te gusta y lo que no te gusta. Eso que no me gusta es que yo como de verdad todo. ¿Cómo va a ser? No, yo como, me gusta probar cosas raras. A ver, tú has comido ranas. He comido todo lo que, yo como todo. En México comí, ¿cómo se llaman? Los que saltan, chiquitos ahí. Ah, los saltamontes. No sé, no sé. Es como los grillos, los grillos. Los grillos, pero chiquititos. Ahí lo ponen enfriado y te los comes ahí. Y yo me lo como. Yo lo voy a intentar, que no me gusta, pero me gustó, así que... ¡Qué increíble! Yo sí tengo que decir que no comparto eso contigo. Yo, el cuy, no como, por ejemplo, que soy peruana. Ay, guau. Bueno, justo la semana pasada fui a un restaurante peruano y comí, delicioso. Bueno, la comida peruana es exquisita. Pero eso, precisamente, no me lo pongan sobre la mesa. ¡Qué interesante! Porque yo como con los ojos y ver el animalito ahí, me quita el hambre. Bueno, bueno, tiene sentido. Si no sé qué es, probablemente lo voy a comer. Bueno, vale. Eso cuenta. Segundo escenario. Un grupo de 20 personas gana el premio mayor y va a estar contigo una semana entera. Se acerca el productor y te dice, hazme una lista de tres cosas que este grupo de personas debe considerar que no debe hacer durante ese momento que comparte contigo. Que no tiene que hacer, bueno, que no tienen que hacer, tienen que, yo creo que la cosa más importante para mí es ser respeto. Entonces, todos tienen que ser respetuosos. Si no son respetuosos, no. Vale, uno, respeto. Respeto. Uf, es que soy muy paciente, la verdad. Así que yo sería el que cambiaría para agradecer a esa persona, más que el contrario. Pero, ay, oh, tienen que ser limpios. Como, como. ¿Pulcros? No, limpios en la manera como no desordenados. Organizados. Organizados. No el desorden. No, exacto. No me gusta la gente que como quita la ropa, la pone ahí en el piso. Vale. O que no, no, no cuida la higiene o algo así. Eso para mí es clave. Válido, comparto eso contigo. Eso es importantísimo. Desde la forma como uno se presenta, todo, totalmente. Comparto eso contigo. Muy bien. Y la tercera. Y la tercera, es que son muchas tres, ¿eh? Y la tercera, mmm, uf. Puede ser a lo mejor algo de la personalidad de la persona. Ah, y que no haga drogas. Ok, mira. Bueno, ya tenemos el listado de las tres cosas. Yo soy muy, muy bueno en esas cositas y yo no soy un buen niño. Que no sea desorganizado, que no sea, que sea respetuoso y que diga no a las drogas. Perfecto. Tercer escenario. Se aparece un mago y te dice, Teo, hoy vas a poder cambiar el mundo. ¿Qué sería eso que cambiarías y por qué? ¿Qué me preguntas aquí? Bueno, 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 bueno. Si hay algo que un mago me podría hacer para el mundo. Un superpoder. Un superpoder. ¿Pero para mí o para el mundo? No, para, si te dice, cambiarías algo del mundo, ¿qué sería aquello que tú cambiarías y por qué? Yo creo justamente eso de lo que dije antes. Es que en este momento de la vida mucha gente no vive con amor, decimos, no le da amor a las cosas. Empatía. Empatía, empatía, respeto y amor entre todos. Qué bello. Y eso es precisamente el mensaje que usualmente transmiten tus canciones, Teo. Y eso es el objetivo porque es algo que sí lo creo mucho. Es que no solamente lo pongo en mis canciones porque pienso que sea justo, no lo pienso porque sí lo vivo. O sea, lo escribo porque sí es algo que a mí impacta y que hace parte de mi ADN que me hace vivir mejor. Y no digo que mi manera de vivir es mejor de cualquier otra, pero sé que... Esos son los valores con los cuales tú te riges. Exactamente. Y creo que eso sí, si el mundo fuera un poquito más... Más empático. Más empático, más... Más bondadoso. Eso. Más bondadoso. Sería un poco mejor este mundo. Y este no es un caso hipotético, pero concierne a lo que el periodismo se refiere. ¿Cuál es esa pregunta que usualmente no te hacen los comunicadores periodistas que a ti te gustaría que te la hiciera? Una pregunta, sí. Ay, ay, ay. Es que me preguntaron muchas cosas, ¿eh? Eso que a veces se nos escapa a nosotros. Y que te gustaría destacar, hablar. Es que yo creo que es que yo soy uno que se abre mucho. Eres transparente. Soy muy transparente en todo. Y que de verdad cualquier tipo de pregunta o algo así. Y sobre todo siempre he tenido momentos muy agradables con todos los periodistas contigo. Siempre le pones mucho amor en cada pregunta y cada cosa. Y como dije, mis canciones son un reflejo de mi realidad. Entonces, yo literal a través de eso me abro completamente y yo digo lo que soy. Bueno, es decir que los periodistas, para Teo, están haciendo el trabajo correctamente. Perfectamente, sí, sí, sí. Ok, ¿qué es eso que no te gustaría que te pregunte? ¿Qué sientes que invadiese a lo mejor tu privacidad? Bueno, como dije, soy muy abierto. Y mucha gente sabe mucho de mí. Además, he escrito un libro y además, donde hablo de mi vida. ¿Has escrito un libro? Cuando tenía 16 años, sí. Y ahí creo que es clave. Mira, justamente lo tengo aquí porque lo quería dar a alguien aquí. Dame. Látame, látame. La mamá nos está dando el libro. Qué bello. Bueno, es un libro, tenía 15 años aquí, imagínate. Pero que habla de mi historia. Y yo creo que sobre todo para conectar con el mundo y conectar con la gente que me sigue y que escucha mi música y algo así, tengo que ser completamente transparente en todo lo que hago, en todo lo que digo. Entonces, yo me he abierto en este libro sobre el factor que crecí sin un papá, con el factor que sufrí de bullying, con todas mis emociones. Entonces, hasta ahora, la verdad, nunca me he sentido incómodo en una situación en donde alguien me pidió algo y yo me sentí como, no me gusta preguntar a eso. ¿Cuánto tiempo te tardó escribir este libro y qué fue lo que te incentivó a hacerlo? Bueno, fue un proceso de un año y medio. Un año y medio y tuvo una persona maravillosa que me ayudó a escribirlo juntos. Y mira, yo cuando tenía 14 años, a mí me ha pasado algo de muy impactante, que una fan me ha mandado un video en donde se estaba cortando el brazo. Entonces, eso fue muy como una realización muy fuerte para mí, en donde yo entendí que hay mucha gente que está sufriendo ahí afuera y que hay mucha gente que efectivamente utiliza la música en una manera para ayudarlos a superar momentos de dificultad. Entonces, he compartido con muchas fans y muchas personas que de verdad necesitan música, que de verdad necesitan esas palabras. Muchas veces ven a esos artistas tan grandes y todo así y piensan que todo sea lindo, que todo sea fácil y todo. Y no digo que soy un artista enorme, yo decimos, pero soy un artista que sí he vivido muchas cosas y he vivido muchas dificultades. Y eso es lo que yo pongo en mis canciones, en mis canciones como Todo va a Estar Bien, como Esperanza, en mis canciones como El Día con la Noche. Hablo de esas dificultades. Y en este libro me ha abierto de una manera más profunda exactamente de lo que he vivido yo y lo que me hace escribir canciones, lo que me hace dar las ganas y también entender la responsabilidad que yo tengo a través de mis canciones. Teo, has sacado a colación el tema de la salud mental y es válido también mencionar que tú has sido parte de un proyecto con los Reyes de España. Cuéntanos un poco de ese mensaje que quisiste transmitir a través de este proyecto, porque es grande. Es muy grande, definitivamente. Y fue también muy inesperado todo lo que pasó, porque, bueno, yo estaba trabajando desde mucho tiempo en algo para poder conectar más allá que fuera solamente música. Y eso creo es exactamente lo que pasa con mis composiciones. Y, bueno, nació este proyecto patrocinado para los Reyes de España, en donde por nueve meses o algo así, desde febrero, estuve viajando en la mayoría de las escuelas, universidades y colegios de España para cantar mis canciones y a través de mi música mandar un mensaje positivo que pudiera ayudar a los jóvenes a sentirse mejor y a entenderse a sí mismo y sentirse menos solos en las emociones y ayudarlos con la salud mental. Entonces, eso se volvió algo que fue como un test, ¿sabes? No sabía lo que iba a pasar, si fuera un mes o algo más. Pero un mes se volvió en dos y después me quedé muchos meses ahí en España. Considero que a través de este proyecto con los Reyes de España has podido amplificar tu voz y llevar ese mensaje a mucho más personas. Definitivamente. Me acaba de describir este escenario desde la niña en donde te envió un video cortándose las venas un tema fuerte. Y yo abrí de forma random el libro y me salió Valentina. ¡Valentina! ¿Quién es Valentina? No lo escogí al propósito. No, me encanta. Bueno, Valentina. Ella fue mi primera novia. Ella fue mi primera novia. Yo tenía... Ella era mi mejor amiga. Ella es mi mejor amiga. ¿Se puede ser amiga de las exes? Absolutamente. Nosotros... Lo lindo de esta relación es que de verdad era muy chiquitita. Tenía 13 años la primera vez que volvimos novios. Y lo bello es que descubrimos el mundo juntos. Porque además mi familia era muy amiga con su familia. Así que viajamos el mundo. Fuimos como en América juntos. Fuimos en Hawái juntos. Viajamos y todo. Y nuestro mejor amigo era su mejor amigo. Entonces éramos como yo, ella y nuestro mejor amigo. Fue lo máximo. Entonces fueron esas primeras miradas. Esas primeras experiencias. Esas primeras miradas. Justamente ese amor como jardín. Mi canción define. Fue ese tipo de amor para mí. Define a Valentina. Ay, ella es un angelito. Ya saben, en la página 145 del libro de Teo Bo. Valentina, el primer amor de Teo. El primer amor. Y de verdad, la quiero mucho. La amo mucho. Y le deseo toda la suerte en todo lo que está haciendo. Desafortunadamente no la veo mucho porque vive en Italia. Pero cuando voy a Italia yo siempre la veo. Siempre la veo. Y ya claro, tenemos nuestras vidas. Ella tiene su novio y todo así. Pero como dijimos, describimos el mundo juntos. Y ahí queda ese recuerdo bonito de un amor verdadero. Qué lindo, Teo. Me encanta que cada vez que comparto contigo descubro algo nuevo. Más allá de la música. No sabía y lo tengo que confesar que tenías un libro. Enhorabuena. Yo amo leer. Escribo también. Tengo que traducirlo en español. Y continuar. Porque esto llega hasta los 15 años. Hay mucho más después de eso. Bueno, yo creo que viene un segundo libro. Volumen 2. Exactamente. Teo, ¿qué tal te parece si nos despedimos de nuestra audiencia cantando un pedacito de Jardín? Y veo que estás hoy muy bien acompañado por tu guitarra. Oh, sí, sí. Así que nos vas a deleitar hoy el oído. Absolutamente. Entonces está mi nueva canción Jardín. Espero que conecte con ustedes y que las haces demorarme un poquito más. Si tuviera una rosa por cada palabra que me viene a la mente cuando tú me abrazas. No existiera el espacio para construir un jardín donde quepa mi amor por ti. ¡Epa! Y con eso, mi gente, nos despedimos. Un beso. ¡Chao! ¡Epa!